Hey muy buenas youtube, aquí Shisoki comentando Yo hoy os traigo un nuevo episodio de Nostalgic Outs Call of Duty Black Ops, pero no Black Ops 3 Sino Black Ops 1, ya descansamos un poquito de Black Ops 3 Y vamos a intentar Tomar B rápido, me acaban de tirar aquí mil mierdas Por lo menos se mata este tío Tengo el carroñero aquí No tengo stuns, es la putada Sé que hay más gente aquí Porque acabo de tocarles con la... Hostia, este tío ha sudado un poco de mi Claymore, ¿no? Voy a intentar avanzar un poco Va a estar complicado Ponerse a avanzar aquí Mirad, me ha visto Quería tirar la stun y pirarme, pero esta gente Tiene pinta de saber jugar, ¿eh? Vamos a intentar encerrarles, primeramente aquí en Nuketown Tenemos que intentar encerrarles Y con las famas, por cierto Que me lo habéis pedido bastante hace mucho tiempo que no juego con ella Para mí es la nueva chetada de este juego junto con la G11 Sin ninguna duda Y parece que ellos están encerrados en la casa No van a salir de ahí No parece, ahí no hay la izquierda Me lo han quitado Bien, me gustaría intentar ir a por ellos Pero están bastante encerrados Voy a ver si puedo acercarme a la casa rápido Sin que me vean Y meterme aquí arriba Si me escala esto A ver, ¿me puedo meter? Creo que sí Vale, vamos a poner una G11 aquí por si nos suben Tenemos todos en la parte izquierda abajo Una piñita por allá Vale, tenemos que haber el respawn Eso es bastante bueno porque ese spawn me gusta más Y ahora vamos a... Espera, que todavía queda uno en A Bueno, están empezando a hacer otra vez en A Vale Me están empezando a nacer aquí Muerto Y... Hay bastante gente ahí abajo, eh Voy a tirar una stun Vale, buena Están bastante encerrados, tío Me da rabia que se pongan a jugar así los cabrones Oh, cuidado que han nacido aquí Me han tirado unas stun en la cara Aquí las stun también están chetadas, eh Tengo uno detrás, creo Sí, tío Me han subido Es que media hora ha stuneado, tío Media puta hora No tengo más que la táctica pro Y no puedo... Si no me la hubiera puesto Siendo nuke tan me la pongo Vamos, ningún problema Pero vamos De momento tenemos todas las banderas Y ya son bastante camperetes ¿Perdemos B? No creo Toma piñote Por quedarte al fondo Vale, se suben ahí Pero uno en la espalda ¿Lo habéis matado? Sí Así puedo matar al de arriba Ah, muy tocado No, no, no Muérete Vale, vale Aquí tampoco hay dureza Cuidado con el coche Que no tengo chaleco Vale Buena Lo bueno es que llevo carroñera Así que puedo hacer spray bastante Este juego Recordar que tampoco hay culata Así que No hay ni dureza ni culata Bueno, dureza hay Pero no se lo pone nadie Porque tenemos presti Debería intentar acercarme un poco más Estoy quedando sin balas Uno para para B Vale, hay gente al fondo Hostia, al fondo hay muchos Y con la fama se me va un poco para arriba Me gustaría pillar algún arma del suelo Cualquier cosa me vale Antes de quedarme sin balas Vale, tengo el cobra Voy a tirarlo aquí en medio ya Y me estoy quedando sin balitas Voy a poner esto aquí A ver si me saco el Vsat Y con el Vsat puedo rusher un poco más Porque están todos en el fondo Ahora sí asoma ese Vale, buena Tenemos el Vsat ya Creo que... No sé si tirarlo ya Es que estoy sin balas Vale, vamos a por ello Tenemos aquí dos de balas Dos carroñeros Tiramos una piñita para allá Stun, stun Y para... Vale, me acabo de comer una stun Así que no Echa para atrás El helicóptero matando Bien, eso es bueno Uno para mí Ese se muere, sí Cuidado con la izquierda Vale, buena El helicóptero sigue matando Vale, están en la derecha todos Hostia, que explosión casi me mete Menos mal que la mata el compañero, tío Están ahí abajo a la derecha Vale, tenemos los perretes ya Vale, tengo la Python Hoy una stakeout me viene aquí que no veas, tío Me viene de perlas Porque... Hostia Me acabo de comer Digo, porque me viene la stakeout que no veas Porque la escopeta ahí dentro puede hacer un destrozo muy importante No hemos podido, así que seguimos matando Voy a tirar una piña al fondo Los perros les van a reventar En este mapa los perros revientan ¿Veis cómo matan, tío? Madre mía Están pillando... Madre mía, cómo estáis pillando Vale La putasio que no he podido progresar Es nubesad demasiado Porque se han echado para atrás Madre mía, los perros, tío ¡Qué masacre! Y tienen suerte de que no cuenten para racha Como en el Call of Duty 5 Porque telita, tío A ver Ah, vale, la han matado, vale Han tirado nubesad los compañeros No me había dado cuenta Ya decía yo que mataba mucho ahí en plan viéndolos Me vale las manos y... A ver Bueno, detrás Estamos metiendo una paliza a banderas ahora mismo Los perros siguen matando Se me lo han quitado Este está arriba Vamos a por él Vale, me nacen de abajo Eh, no El respawn, el respawn Vale, cobra Tenemos cobra Aquí Y se acaba el v-sat Así que con cuidado Vale, ese suma a ese Nada, vamos a... Eh, cuidado Vamos al coche Vale, bien, v-sat Está siendo frenético el gameplay, eh Me gusta Madre mía, qué paliza, chaval Está arriba este A por él Tenemos perros otra vez Perritos Me están haciendo aquí otra vez Aprovechamos Vale, buena Cuidado con la piña No tengo chaleco Y aquí no es el Black Ops 3 Pero como me comí una piña También muero, ¿sabes? Sigamos, sigamos aquí reventando Estoy bastante concentrado No estoy hablando mucho Estoy diciendo más o menos lo que voy haciendo Espérate, vámonos de aquí Que ya he matado mucho Vale, vale, vale Pillan, pillan, pillan Qué putada que no estén pillando banderas Porque entonces pillarían mucho más Este ya le dice Paso de jugar Me están reventando el hojaldre Me lo están dejando Como la bandera de Japón Básicamente Hostia, me acaba de tirar un RPG El cabrón Están haciendo por aquí, creo No No El rush Los perros, tío Es que qué destrozo, tío 63 a 3, tío Y porque esto no dura más Que he llegado a las 100 bajas Pero de canteo, tío Estoy reventando de una manera inhumana, tío Madre mía A ver si en el Black Ops 3 Llegamos al nivel de jugar así, tío Dentro de un tiempo Porque telita, ¿sabes? Se va a acabar esto ya Se han ido de la partida No aguantan más la presión La fama se está muy rota De lejos cuesta un poquito dar Pero la fama se está muy rota Como tengas puntería con este arma No veas la que puedes liar Así que aquí se acaba la partida Muérete Ah, vale, se había muerto ya No, de hecho se ha ido de la partida 67 a 3 Partidaza Que nos acabamos de sacar aquí En Live 2.0 Y bueno, pues eso Calentando un poquito para el Black Ops 3 Tenemos la beta en mente Pero bueno, a ver si yo Realmente, más que a Black Ops 2 El juego se parece mucho A Black Ops 1 Porque no hay dureza Porque ayer no me parecías a Black Ops 1 No sé, el estilo de juego La forma de que se mata Es muy parecida a Black Ops 1 Así que bueno Pues aquí tenemos un gameplay de Black Ops 1 Chavales, espero que os haya gustado Porque ha sido un reventón Hemos empezado un poco suaves Pero en cuanto me he ido animando a rushear Les hemos reventado Así que hoy, chavales Si os ha gustado el vídeo no he dejado vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!